Hola mi amor, ¿todavía estás en el trabajo? Fue lo primero que le preguntó Héctor a su esposa al llamarle por teléfono. Hola, sí, estoy en el trabajo, todavía me queda un montón de cosas por hacer, respondió Alicia apresuradamente, mientras le estaba señalando al administrador los fallos que cometía en su trabajo y en las conversaciones con los clientes tan exigentes de su restaurante de lujo. Muy bien, no pasa nada, es que tengo una cosa de la que te quería hablar. ¿Podrás dedicarme unos minutos si paso a verte? Hombre, claro, llámame cuando estés aquí y saldré a la calle. Al escuchar la voz de su marido, Alicia se dio cuenta de que la conversación iba a ser seria. Además, si no, no le habría molestado ya que sabía que estaría muy ocupada con los asuntos del negocio que estaba dirigiendo. Perfecto, pues voy para allá, le respondió su marido y al despedirse de ella volvió a sus tareas laborales. Habían pasado más de 10 años desde que murió el padre de Héctor, pero todavía no lograba acostumbrarse al hecho de que, a partir de ahora, tenía que dedicarse a la empresa familiar de construcción sin contar con la ayuda de nadie. Antes era mucho más sencillo, porque no era más que un estudiante despreocupado y era su madre la que dirigía el negocio. Pero esto ya se quedó en el pasado. Mercedes, que estaba soñando con ser una abuela feliz, se jubiló y nombró director a su hijo, con la esperanza de que continuara el legado de la familia. Héctor lo tenía muy presente y no podía traicionar las expectativas de su madre y las esperanzas de su padre, quien desde el primer año de universidad soñaba con que algún día su hijo se graduara y continuara con el negocio de la familia. Por supuesto que a veces a Héctor le resultaba tremendamente difícil ocuparse de todo solo. Sabía que le vendría bien tener el apoyo de alguien y unos buenos consejos, pero comprendía perfectamente que sólo podía contar consigo mismo y lo había aceptado tal y como estaba desde hace mucho tiempo. Mientras tanto, Alicia, a quien en el restaurante todos le tenían mucho respeto, también estaba ocupada en los asuntos de su propio negocio. Después de enviar al administrador al comedor, continuó estudiando los informes de los últimos meses, tratando de comprender el nivel de ingresos que le había proporcionado el restaurante durante este periodo. Por desgracia, la joven carecía de estudios superiores y comprender estos informes le resultaba difícil, pero trató de entenderlos, aún así. De hecho, nunca pensó que iba a tener que manejar su propio negocio, pero las cosas le salieron de esta manera y ahora Alicia era directora de un restaurante. Le estaba muy agradecida a su marido por el esfuerzo que le dedicó y por todo lo que gastó en la compra de este restaurante. La joven trabajó muy duro para justificar su confianza y nunca tomó el negocio como un regalo o algo que iba a funcionar por sí solo. Después de todo, vio lo mucho que puso Héctor de su parte para mantener la empresa de construcción que heredó de su difunto padre. Sin que Alicia se hubiera dado cuenta, pasó una hora y media. Al oír sonar su teléfono, la joven regresó rápidamente a su despacho y al ver que era su marido que le estaba llamando de nuevo, enseguida se puso una chaqueta de cuero y se apresuró a salir a la calle sabiendo que Héctor ya no iba a tardar en llegar. Al salir del restaurante, Alicia se quedó inmóvil durante unos segundos, como si por primera vez en un par de años tuviera un minuto que podía pasar sin hacer nada en absoluto. Su marido aún no había llegado y esto significaba que la joven tenía una gran oportunidad de disfrutar de la naturaleza y de los hermosos paisajes que había alrededor de su restaurante. Era mediados de octubre, se trataba de una época maravillosa llena de colores y aromas especiales. Hojas amarillentas llenaban los parques y las calles y los árboles que parecían haberse deshecho de todo lo que ahora les sobraba. Lucían un aspecto propio del invierno que cada vez estaba más cerca. Todo esto creaba un ambiente especial al que se le añadían las risas de los escolares que regresaban a casa después de clase, compartiendo los sucesos de la jornada los unos con los otros. Parecían despreocupados, se veía que no tenían ni idea de lo complicada que era la vida de los adultos. Al mirarlos, Alicia sonrió, pero se sentía triste. Y sus razones tenía porque llevaba mucho tiempo soñando con tener un hijo, pero por desgracia, Dios privó a su matrimonio de ese regalo tan generoso. Lo que la distrajo de sus tristes pensamientos fue el claxon de un todoterreno negro que paró a unos pocos metros de ella. Se dio la vuelta, vio a Héctor al volante y como saliendo de un estupor momentáneo, se dirigió hacia su coche. Hola, ¿qué pasó? Le preguntó Alicia al sentarse en el asiento del pasajero. Al mirar la cara de su marido, vio que estaba bastante serio y concentrado. Por un momento, tuvo la sensación de que la conversación trataría de algo que no le iba a gustar en absoluto. ¿No será que ha decidido romper conmigo? Pensó sabiendo que, durante el último año, su relación ya no les iba tan bien como antes. Ahora ya no salían a divertirse como lo hacían al principio, pasaban menos tiempo juntos y no eran capaces de encontrar un fin de semana que les viniera bien a los dos para hacer una escapada a algún sitio. Antes, a la pareja le encantaba ir a pasar unos días o una semana en la costa del sur del país, o ir a Italia, y disfrutar de la belleza de su arquitectura. Pero ahora esto ya era cosa del pasado. Durante más de un año, ni siquiera pudieron encontrar un momento para ir juntos a comprar. Cada uno tenía sus propios asuntos. Los dos negocios requerían tiempo y atención constantemente. Estos pensamientos alarmaron a Alicia, pero pudo contener sus emociones y decidió no entrar en pánico antes de tiempo. Se calmó un poco y su imaginación, que ya le había ofrecido imágenes y escenas terribles, dejó de atormentarla. Héctor comenzó desde lejos, como si quisiera preparar a su esposa para algo horrible de verdad. No sé cómo decírtelo, pero es muy importante. Normalmente tomamos todas las decisiones juntos, pero esta vez lo he decidido todo yo mismo, no podía hacer otra cosa, dijo Héctor. ¿Pero qué es lo que pasa? Dímelo ya. Me ha llamado mi madre. Dice que está deprimida y pensé que podríamos ir a verla este fin de semana. Espero que no te enfades conmigo por esto. Sé que mi madre y tú no os lleváis muy bien. A menudo no hay manera de hacer que lleguéis a un acuerdo y lo comprendo, pero ahora no puedo dejar a mi madre sola. Necesita mi apoyo. Sabes que después de la muerte de mi padre solo me queda ella, y tengo miedo de que se empiece a sentir peor. El hombre apartó la mirada, como temiendo la reacción de su esposa, que era capaz de montarle un escándalo incluso por cualquier cosa incluso menos importante. ¿Y esto es todo? ¿O sea que me llamas y vienes aquí solo para comentarme esto? Y yo ya no sabía ni qué pensar. Si tardas un poco más, ya me pondría a morder las uñas de lo nerviosa que estaba, respondió la joven tranquilizándose un poco. Bueno, pensé que te ibas a enfadar y decidí venir a comentártelo en persona, dijo Héctor intentando justificar aquel tono tan serio con el que le habló por teléfono. Tranquilo Héctor, no hay problema ninguno, lo comprendo perfectamente. Ya sé que tu madre y yo no siempre nos llevamos bien, pero es tu madre, y es una señora que vive en el pueblo completamente sola. Está bien, vayamos los dos a verla. Además, hace tiempo que quiero tomarme un pequeño descanso del trabajo. Estoy segura de que este viaje nos va a venir bien. Alicia sonrió y se arrimó a su marido tratando de calmarlo. Gracias, sabía que me entenderías, respondió Héctor no muy seguro. Tomó la mano de su esposa y la besó en la mejilla. ¿Esto es todo? ¿O tenemos algún otro tema que hay que tratar urgentemente? Le preguntó Alicia con una sonrisa y en sentido de broma. No, esto es todo por ahora. Se rió su marido en respuesta, dándose cuenta de que su nerviosismo había sido en vano. Podía haberlo hablado todo con su esposa por teléfono. Está bien, entonces vuelvo a mi despacho. Todavía tengo que seguir trabajando un rato. Te espero para cenar o volverás más tarde. Le preguntó Alicia, tratando de decidir si tenía que llevar a casa algo de comida del restaurante o tenía tiempo de cocinar algo en casa. Llegaré después de las 10. Hoy tendré que quedarme hasta tarde, respondió su marido. Le dio un beso y le dejó que se marchara a trabajar. Se quedó sentado en su coche sin ponerlo en marcha durante unos minutos más pensando con una sonrisa en la respuesta de su esposa. Luego se dirigió a su oficina tan rápido como pudo, porque se dio cuenta de que ya llegaba tarde a otra reunión de negocios. Así, sin que ninguno de los dos se hubiera dado cuenta de ello, terminó la semana laboral. Al haberlo hablado y planificado todo con tiempo, la pareja intentó terminar sus asuntos antes de lo habitual y el viernes, después de haber terminado el trabajo a las 5 de la tarde, Héctor se acercó al restaurante para recoger a su esposa. Después de esperar 5 minutos, vio a Alicia en el umbral de ese majestuoso edificio de hermosa arquitectura que había diseñado él mismo. En realidad, lo hizo, porque se lo encargó un amigo de su padre, pero luego decidió regalárselo a su esposa y lo compró él mismo. Al estar mirándolo ahora, Héctor comprendió que este era el mejor trabajo de su vida. Se alegró porque no había acabado en manos de un extraño, sino que ahora le pertenecía a Alicia, quien puso todas sus fuerzas en el mantenimiento y desarrollo de su restaurante. «Bueno, ¿estás lista para ir a ver a mi madre?», le preguntó tímidamente a su esposa. Una vez más decidió asegurarse de que ella no tenía nada en contra de ir a ver a su suegra. «Hombre, claro, por supuesto, ya sabes, siempre estoy dispuesta a apoyar cualquiera de tus decisiones», respondió con seguridad. Alicia se daba cuenta de que Mercedes no era la persona más sencilla y sociable. La mujer a menudo la regañaba por cualquier bobada, le reprochaba la falta de educación superior, la ausencia de unos padres ricos y amigos influyentes. Pero Alicia aprendió a no hacerle caso. Además, con el tiempo sus encuentros se volvieron mucho más relajados y Alicia se sentía cada vez más tranquila cuando tenía que acompañar a Héctor a ver a su madre. «Genial, gracias», le respondió Héctor, y al abrir la puerta del coche ayudó a su esposa a sentarse a su lado, después de lo cual salieron a la carretera. Al mirar el paisaje cambiante detrás de la ventana, Alicia esperaba pasar un buen fin de semana. Por supuesto que las conversaciones con su suegra solían dejarla agotada, pero el aire fresco y paseos por el jardín lo compensaban con creces. A Alicia le encantaban las plantas, y siempre disfrutó de ese contacto con la naturaleza. Tenía la sensación de que el fin de semana iba a pasar desapercibido y no le iba a dejar ningún regustillo desagradable. Ya al llegar hasta la casa, Alicia recordó que había planificado salir con una amiga, cosa que ahora le resultaba imposible. Pero como no quería hablar de ello a su marido, decidió esperar el momento de volver a casa para encontrar un rato libre y devolverle la llamada a Charo. «Por fin, ya pensé que no ibais a venir», exclamó Mercedes muy contenta cuando vio a Héctor y Alicia en el umbral de su casa. «Hola mamá, pero cómo se te ocurre pensar eso, te dije que vendríamos y aquí estamos», dijo Héctor saludando a su madre, y las dudas infundadas de la mujer desaparecieron enseguida. «Hola Mercedes, por supuesto que íbamos a venir a verte», añadió Alicia amablemente, abrazando a su suegra y dándole unos besos. «Gracias niños, pasad, la cena ya está en la mesa», dijo la mujer muy animada y sonriendo sinceramente, e invitó a la pareja a entrar en la casa. «Vosotros entrad, y yo aún voy a tardar un minuto, porque prometí llamar a Charo. Necesito hablar con ella, y es que se me pasó por completo», respondió Alicia recordando la cita con su amiga que tenía pensada para el día siguiente. «Está bien, pero no tardes mucho». El marido pasó el brazo por el hombro de su madre y entraron en la casa. «Sólo será un momento», dijo Alicia, y al apartarse a un rincón sacó su teléfono del bolso. Al ver a su lado el banco que siempre le gustaba, rodeado de las flores propias de la época, decidió sentarse en él para que la conversación con una amiga no sólo le permitiera resolver la incómoda situación en que se veía metida, sino también disfrutar de los aromas del jardín aún lleno de flores. «Hola, ¿puedes hablar?», preguntó Alicia a su amiga. «Hola, sí puedo. Ya sabes que hoy y mañana estoy de descanso. Espero que nos veamos mañana, como lo hemos hablado. ¿Por qué no me estarás llamando para cancelar nuestra reunión? Ni se te ocurra hacerme eso, porque me enfado, eh», dijo su amiga sabiendo que era muy propio de Alicia cambiar de planes en el último momento, ya fuera porque tenía que trabajar o acompañar a su marido a algún sitio. «Lo siento, pero es que te llamo precisamente por eso. Mi marido me ha pedido que pasáramos el fin de semana con su madre. No podía decirle que no. ¿Me estás tomando el pelo o qué? Si ya lo hablamos todo. ¿Cómo es que no me has avisado?», le reprochó Charo poniéndose triste, ya que se dio cuenta de que sus planes para el sábado quedaban cancelados. «Oye, de verdad que lo siento. En realidad, me olvidé de que habíamos quedado, y cuando lo recordé, ya era demasiado tarde. Ya había aceptado ir a la casa de mi suegra. Ya, claro, como siempre te olvidas de todo», respondió su amiga molesta, tratando de reprimir los sentimientos de ira y decepción. «No te enfades conmigo. Me voy a disculpar invitándote a mi restaurante nada más volver a la ciudad. ¿Qué te parece?». Alicia sabía muy bien que a Charo le gustaban los platos de su carta. «¿Me lo prometes? ¿O vas a hacer lo mismo de siempre cancelándolo todo justo el día anterior?», preguntó su amiga mostrándose escéptica ante las palabras de Alicia. «Te lo prometo», respondió esta con firmeza. «Está bien, me lo voy a creer y todo. Que tengas un buen fin de semana. Estamos en contacto», respondió su amiga aún con un poco de tristeza en la voz y colgó. Después de quedarse sentada en el banco durante unos minutos más, Alicia se dio cuenta de que sería de mala educación permanecer más tiempo fuera y se apresuró a entrar en la casa. Por supuesto que habría preferido quedarse en el jardín y admirar la belleza y la gracia de la naturaleza que la rodeaba. Le gustaba todo de ese sitio. Cuando estaba entre las flores, soñaba con volver a ser una niña pequeña para correr por el césped como lo hacía en aquella época. Pero este sueño no se podía cumplir y Alicia tenía que entrar en la casa antes de que su suegra se enfadara o pensara que ella estaba disgustada por tener que pasar el fin de semana en su casa. La joven disfrutó de una deliciosa cena y luego escuchó con interés todas las noticias que se habían acumulado en la casa de Mercedes. «Cariño, ¿me traerías un vaso de agua?», preguntó Alicia aún dormida. Se despertó en medio de la noche porque tenía muchísima sed. Al no oír la respuesta de Héctor, intentó tocarlo con la mano, pero sus intentos de buscarlo a su lado no tuvieron éxito. Al encender la lámpara en su mesita de noche, Alicia se dio cuenta de que estaba sola en la cama. «¿Dónde estará?», se preguntó en voz alta, sin entender a dónde podría haber ido su marido a las tres de la madrugada. Alicia pensó que a Héctor le podía haber despertado alguna llamada desde su trabajo y entonces se recostó en la almohada y trató de dormir. Pero al rato se dio cuenta de que la sed no le iba a dejar conciliar el sueño. Se levantó de mala gana, se puso las zapatillas y la bata. Al bajar las escaleras hasta la planta baja, oyó voces que llegaban de la cocina y se dio cuenta de que su marido estaba allí, y no sólo, sino con su madre. «¿De qué pueden estar hablando a esta hora?». La joven decidió evitar hacer ruido y poco a poco se acercó a ellos. «Alicia y tú tenéis que divorciaros. ¿Qué estás esperando? Ya lleváis un tiempo de casados y aún no tenéis hijos, y mientras tanto ya tienes más de 30 años. Es que quieres seguir así toda la vida», le decía Mercedes hablando muy bajo, pero con una voz firme y segura. «Pero, mamá, si esto ya lo habíamos hablado. Yo quiero a Alicia. Llevamos más de siete años juntos. No la voy a cambiar por ninguna otra mujer», respondió Héctor con decisión, y se veía que estaba ya cansado de tener que decir lo mismo varias veces. «¿Y para qué la quieres? No tiene padres ni carrera universitaria. Y ya ves que hasta ahora jamás te dije que me parecía mal, porque pensé que a lo mejor tú mismo lo ibas a comprender un día. Pero no, no hay manera. Decidí apartarme sin más, pero ahora veo que encima no es capaz de quedarse embarazada y darme a un nieto. Y esto ya no lo puedo soportar. Lo siento», dijo Mercedes presionando a su hijo e intentando salir con la suya. «Déjalo, mamá. Sabes que no necesito a nadie más que a ella. Ya sé que todavía no tenemos hijos, pero lo estamos intentando. Los dos lo queremos conseguir», respondió Héctor alzando un poco la voz de lo molesto que se sentía. «Ni que fuera la única mujer en el mundo». «Y lo habría entendido si ella fuera tu única opción. Pero no es así, ya tienes un hijo», respondió Mercedes. «¿Cómo sabes lo de mi hijo?», preguntó Héctor francamente sorprendido. «Pues lo sé, lo sé todo. Tuviste todas las posibilidades de crear una familia normal. Y ahora podría ser una abuela de verdad y estar cerca de mi nieto», continuó insistiendo la mujer. Entonces Alicia sintió unas lágrimas rodar por sus mejillas y se tapó la boca con las manos para no gritar impactada por lo que acababa de escuchar. «¿Héctor tiene un hijo? ¿Tiene familia con otra mujer? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Y cuánto tiempo lleva ocultándomelo?». Las preguntas se amontonaban en la cabeza de la joven. No podía concentrarse ni asimilar tranquilamente la conversación entre su suegra y su marido que acababa de escuchar. Al darse cuenta de que tampoco tenía ganas de entrar en la cocina y pedir que se lo contaran todo en ese mismo momento, Alicia regresó al dormitorio y se sentó en el borde de la cama. Sintió las lágrimas correr sin parar por sus mejillas. No podía calmarse ni tampoco podía cambiar nada. Sintiendo traición, engaño y un dolor terrible, Alicia trató de comprender cuándo pudo suceder. Hasta entonces, le parecía que su matrimonio era perfecto en todos los sentidos, incluso a pesar de las pequeñas peleas y el distanciamiento que se produjo entre ellos últimamente. Siete años antes de esta conversación. Por la mañana, Alicia se despertó con los primeros rayos de sol. Enseguida fue al cuarto de baño para darse una ducha y maquillarse antes de que pasara a recogerla su amiga. Para ambas, era el primer día de trabajo en un restaurante recién inaugurado, donde ella y Charo consiguieron puestos gracias a que su amiga, porque tuvo suerte de conocer a la esposa del dueño. Cualquiera diría que unas exalumnas del orfanato no podían tener entre sus amigos a personas influyentes o a familiares de estas personas, pero a estas dos chicas las cosas les fueron de otra manera gracias a una casualidad. Un mes antes, cuando Charo se acercó a la caja de una tienda, vio a una mujer respetable, vestida con ropa elegante que no podía pagar su compra. El terminal de la tienda estaba roto y la señora no tenía dinero en efectivo para pagar su adquisición de esta manera. Charo, al darse cuenta de ello, decidió ayudarla a pesar de no conocerla de nada, porque lo consideraba muy lógico quizá por culpa de una ingenuidad infantil propia de una muchacha joven. Ni siquiera podía imaginar que la mujer no sólo le devolvería su dinero, sino que también le ofrecería un trabajo en el restaurante de su marido, que se iba a abrir de un día a otro. Charo decidió no perder ese regalo del destino, preguntó si no habría también un puesto para su amiga y por suerte la mujer, que se llamaba Valeria, dijo que no había problema. Fue esta situación la que animó a las jóvenes a soñar y creer que en el mundo seguía habiendo buenas personas. Hasta entonces, una de ellas trabajaba como camarera en un bar y la otra en una taberna del barrio. Y por fin llegó la mañana en la que iban a acudir a sus puestos en ese restaurante nuevo del que pronto hablaría toda la élite de la ciudad. Convencidas de que iba a ser así, Alicia y su amiga estaban de muy buen humor y tenían ganas de demostrarles a todos lo buenas profesionales que eran para que los del restaurante se dieran cuenta de que, si estas chicas habían recibido esa oportunidad única, era por una razón. Cuando sonó el timbre, Alicia agarró su bolso y salió prácticamente volando de su casa para encontrarse con su amiga. Por el camino no dejó de meterle prisa temiendo llegar tarde en su primer día de trabajo. Venga rápido, a ver si llegamos un poco antes, porque tampoco nos sobra tiempo. Hombre, no te preocupes tanto, aún falta una hora y no tardamos más de un cuarto de hora en llegar hasta allí. La tranquilizó Charo. Pero a pesar de que Charo intentó calmar a su amiga, fue inútil. Al encontrarse cerca del restaurante casi una hora antes de su apertura, las chicas se detuvieron frente a la puerta cerrada y se dieron cuenta de que habían llegado antes que sus compañeros. Pero sólo un par de minutos después, un Mercedes blanco se detuvo cerca y un hombre de mediana edad de pelo canoso bajó de él. Las chicas no sabían quién era ni qué tenían que decirle, pero entonces la misma Valeria también bajó de aquel coche. Es ella, comentó Charo alegremente, tirando de la mano de su amiga. Sí, ya me he dado cuenta, respondió Alicia, sintiéndose un poco incómoda y a la vez emocionada. Buenos días, chicas. Os presento a Marcelino. A partir de hoy es vuestro jefe, dijo Valeria señalando a su marido que era el dueño del restaurante. Hola, es un placer conocerle, no le vamos a defraudar, respondió Charo con mucha seguridad. Alicia quiso apoyarla, pero sintió que no podía decir nada por la emoción y entonces sólo asintió con la cabeza. Muy bien, de hecho, no lo dudo. Vamos a hacer un breve recorrido por el restaurante mientras tengo tiempo. Así lo conocéis y de paso os cuento cuáles van a ser vuestras responsabilidades, respondió el hombre. Tenía 55 años y era apuesto y bien cuidado. El hombre era mucho más alto que las chicas y ahora miraba con curiosidad a estas dos morenas, ambas menudas, que parecían hermanas. A pesar de su belleza y juventud, no las juzgaba por su apariencia, sino por el brillo de sus ojos y el deseo de poder corresponder a la confianza que se les había otorgado. Sus caras entusiasmadas le dejaron ver que no estaban en estos puestos por casualidad ni por un acuerdo, y le gustó saberlo. Así, poco a poco, Alicia y Charo fueron acostumbrándose a su nuevo trabajo, a sus normas y procedimientos. Por supuesto que los primeros días fueron difíciles para ellas, pero poco a poco empezaron a sentirse más a gusto y lo lograron trabajando duro y deseando justificar la confianza que les fue prestada. A Charo, a pesar de su experiencia como camarera, no le fue tan bien como a su amiga, porque Alicia era más exigente consigo misma. Charo podía acudir a su puesto con retraso o salir a fumar mientras se estaba preparando el pedido, lo que provocaba el descontento de los clientes. A pesar de esto, seguía haciendo sus tareas mejor que otros empleados del restaurante y, por lo tanto, no temía que la despidieran. Charo, ¿eres tú? No esperaba verte por aquí. Y es que una noche el cliente al que Charo encontró al acercarse a una de las mesas resultó ser un compañero de clase de su hermano mayor. Estaba celebrando el aniversario de su padre en ese restaurante. Hombre, pues sí, soy yo. Y si te digo la verdad, hasta hace poco ni yo misma habría creído si me dijeran que iba a acabar aquí. Le respondió Charo con una sonrisa, aunque bastante disimulada, porque enseguida se dio cuenta de que estaba en el trabajo y el administrador podía observarla muy de cerca. Me alegro de verte. ¿Cómo está Guille? Preguntó Jairo. Está bien. Ahora también se ha puesto a trabajar para ayudarme al menos un poco. ¿Quieres que le dé recuerdos de tu parte cuando llegue a casa? Por supuesto. Y por cierto, ¿qué te parece si un día de estos quedamos para charlar un rato en un ambiente más tranquilo? Me estás diciendo que quieres salir conmigo. Le preguntó Charo directamente sin dudar siquiera en que la respuesta iba a ser afirmativa. Se podría decir así, pero primero te voy a invitar al cumpleaños de mi mejor amigo. Te prometo que te vas a divertir mucho. ¿Puedo llevar también a mi amiga? Preguntó Charo entonces. Sí, claro, que venga también tu amiga. ¿Por qué no? Cuanta más gente haya, más divertida va a ser la fiesta, le respondió Jairo, y al darse cuenta de que a la chica no le era muy cómodo seguir hablando con él durante más tiempo, le dejó su número de teléfono apuntándolo en una servilleta. Nada más terminar el turno, Charo se lo contó todo a su amiga y la invitó a pasarlo bien el próximo fin de semana. No creo que sea una buena idea, respondió tímidamente Alicia, quien, a diferencia de su amiga, nunca había asistido a fiestas así. No lo pienses, simplemente acepta la invitación y ya está. Conozco a Jairo desde hace mucho tiempo, con él no hay ningún problema, así que no se te ocurra decirme que no. Bailaremos, lo pasaremos genial e incluso es posible que nos echemos unos novios y todo. Anda, novios, dijo Alicia avergonzada, ya que no esperaba que su amiga le dijera nada de eso. Y por qué no, lo importante es que el chico sea guapo y que tenga dinero, y lo demás ya es coser y cantar, le respondió Charo, bromeando con su amiga, y al final la hizo aceptar acompañarla a la fiesta sin dejarle protestar si quiera. Unos días más tarde, cuando Charo fue a ver a Alicia, no sólo trajo consigo una botella de champán para llevarla a la fiesta, sino también una bolsa llena de ropa. Alicia, a diferencia de su amiga, no tenía un hermano mayor que le pudiera ayudar con el dinero, por lo que normalmente vestía de manera modesta y no gastaba casi nada en ropa. Y era lógico, porque había crecido en un orfanato y nunca tuvo mucho dinero, ni siquiera cuando aún vivían sus padres. Gracias a la ayuda del gobierno, después de salir del orfanato, se instaló en un pequeño estudio que apenas tenía condiciones de vida. A pesar de ello, Alicia le estaba agradecida a la vida por todo lo que le había ofrecido, porque a su lado estaba Charo, a quien siempre podía acudir en busca de ayuda. Cuando eligió el atuendo adecuado y se maquilló de una manera llamativa, siguiendo los consejos de su amiga, se dio cuenta de que era ya demasiado tarde para no ir a la fiesta. Hola, ya pensé que no ibais a venir. Les saludó Jairo a las dos al salir a abrirles la puerta de ese apartamento de tres dormitorios. Hola Jairo, te dije que vendríamos y yo suelo cumplir mi promesa. Os presento a mi amiga Alicia, dijo Charo señalando a su amiga a los invitados. Estás muy guapa, Alicia, exclamó Jairo sin dejar de mirar a la mejor amiga de Charo. Anda. ¿Y yo qué? Le interrumpió Charo. Estáis muy guapas las dos, dijo Jairo sonriendo. Pudo corregirse rápidamente al darse cuenta de que los cumplidos eran muy importantes para cualquier muchacha. Esto ya es otra cosa. A ver, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Bailamos o tomamos algo? Preguntó Charo. ¿Y por qué no hacer las dos cosas a la vez? Pero antes que nada, dejad que os presente a nuestro cumpleañero. Jairo dio un paso hacia un lado y señaló con la mano a un chico alto de cabello castaño que estaba en la barra de un bar improvisado. Al acercarse a él, Alicia sintió que le temblaban las rodillas y no podía entender qué le estaba pasando. Era un chico tan atractivo que mientras lo miraba, le costaba respirar. Aquí tenéis a mi amigo Héctor. Oye Héctor, mira qué dos bellezas te he traído aquí. Son Charo y Alicia, dijo Jairo para presentar a las amigas. Encantado de conoceros, chicas, respondió Héctor, pero enseguida se hizo evidente que sólo miraba a Alicia intentando captar sus ojos para que le devolviera la mirada. Notó que esto la hacía sentirse avergonzada. En cambio, fue lo que hizo que le gustara más y más. ¿Me concede un baile, señorita? Le preguntó mirando más de cerca a los ojos de esta chica tan modesta y tímida. Por supuesto que sí, contestó Charo por ella sin dejarle a su amiga hacerlo ella misma, y al llenar la copa de Alicia con champán, prácticamente la empujó a los brazos de Héctor. En ese momento, la propia Alicia se dio cuenta de que no era capaz de rechazar a un chico así. Estando en sus brazos, experimentó alegría y placer, y sólo quiso que este momento no terminara nunca. Tenía miedo de decirlo mediante la mirada, y así traicionar sus emociones, y entonces bajó los ojos, pero ya sabía con certeza que se había enamorado, y quería que este sentimiento, tarde o temprano, llegara a ser correspondido. Sin prestarle atención al resto de la gente de la fiesta, la pareja estuvo bailando hasta casi la medianoche. Al principio, Alicia se sentía muy avergonzada, tímida y evitaba mirar al cumpleañero, temiendo revelar sus sentimientos hacia él, pero pronto el miedo pasó a un segundo plano. Al estar en los brazos de Héctor, no sólo se sintió feliz, sino también segura de sí misma, y entonces decidió que podía confiar en este chico, que hasta hace poco era un completo extraño para ella. En algún momento, la joven miró su reloj, y al darse cuenta de que ya era la una de la madrugada, se puso nerviosa, ya que nunca se había quedado en ningún lugar hasta tan tarde. Lo siento, pero necesito irme a casa, le dijo tímidamente al oído del chico. Se soltó con cuidado de los brazos de Héctor, y se apresuró a salir del apartamento. Espera, te llevo en mi coche, le respondió, y lo dijo con tanta confianza que Alicia ni siquiera quiso protestar. Al salir del portal, Héctor se dirigió hacia un bonito coche plateado, que tenía aparcado justo al lado, y esto más que darle una alegría a Alicia, hizo que se sintiera aún más tímida al lado de él. Después de valorar la mente, el sentido del humor, el físico y la situación financiera de Héctor, intentando ser lo más objetiva posible, Alicia se dio cuenta de que era muy poco probable que ella le pudiera interesar como persona, y esto hizo que se sintiera angustiada, porque le tenía mucha simpatía. Quizás por primera vez en su vida, en cambio, tuvo que admitir que tenían pocas posibilidades de desarrollar algo serio. De camino a casa, se la notó cada vez más triste. Héctor no pudo evitar darse cuenta de que a su compañera le estaba preocupando algo. ¿Estás bien? Te veo un poco pálida. Estoy bien. Un poco cansada, tal vez, le respondió Alicia al no estar dispuesta a compartir sus preocupaciones con el joven. ¿Quieres que suba contigo hasta tu apartamento? No, no hace falta. Se negó Alicia intentando mostrarse lo más amable posible, pero no porque no quisiera que esto ocurriera ni porque le tuviera miedo. A la joven le daba vergüenza que un chico al que acababa de conocer fuera a visitar su apartamento, que era de lo más modesto, y por supuesto que carecía de cuadros enmarcados y de una bonita chimenea. Al contrario, presentaba unas paredes que llevaban tiempo necesitando una mano de pintura. Vale, pero déjame al menos tu número de teléfono. Así mañana te llamo y quedamos en algún sitio por la tarde noche, dijo el chico, y en vez de una pregunta sus palabras parecían más bien una afirmación, como si su cita de mañana ya estuviera confirmada. A pesar de las circunstancias y los entornos sociales tan diferentes que tenían, Alicia no se sentía capaz de rechazar a Héctor. Solo esperaba que los sentimientos de los dos fueran más fuertes que los obstáculos que ella misma se había creado. A la tarde del día siguiente, tal y como había prometido, Héctor volvió a llamar a Alicia y concertó una cita con ella. A la joven solo le quedaban unas pocas horas para prepararse para salir, pero por suerte, Charo vivía cerca y se mostró dispuesta a echarle una mano a su amiga. Enseguida fue a su casa y le trajo una maleta entera llena de cosas para que eligiera un vestido bonito y elegante que pudiera enfatizar su esbelta silueta, pero que al mismo tiempo fuera bastante modesto. Pronto Héctor llegó en coche hasta la casa de Alicia y la pareja fue a un restaurante de lujo que no tenía nada que envidiarle a aquel en el que las chicas trabajaban de camareras, pero incluso al convertirse en una cliente de un establecimiento de este nivel, Alicia prestó mucha atención a cada detalle de la decoración, apreció la calidad del servicio y la profesionalidad de los empleados del establecimiento. ¿Qué tal si me cuentas algo sobre ti? Preguntó Héctor, esperando conocer más cosas de ella. Casi será mejor que me cuentes cosas de ti, respondió tímidamente Alicia, a quien le daba un poco de vergüenza hablar de sí misma. Bueno, igual te vas a aburrir, pero venga, te cuento algo. Hace poco me gradué de la universidad y ahora trabajo para mi empresa constructora. Mi madre la heredó de mi padre y yo lo que hago es intentar ayudarla y apoyarla todo lo que puedo. ¿Y qué le pasó a tu padre? Tuvo un accidente mientras estaba de vacaciones, respondió Héctor volviéndose un poco triste. Se veía que no tenía muchas ganas de recordar sus vacaciones de esquí que tuvieron hace cinco años. Lo siento, no lo sabía. No pasa nada, no te preocupes. Es triste, pero son cosas que pasan. Ya, te comprendo muy bien. Por desgracia, yo también perdí a mis padres de pequeña, así que sé lo difícil que es, le respondió Alicia sintiendo que con este chico podría ser todo lo abierta que quería y compartir con él hasta los secretos más íntimos. ¿Qué les pasó? Si no es mucho preguntar. Mi madre enfermó aún antes de que yo naciera y cuando yo tenía seis años murió. Mi padre no pudo soportarlo y empezó a beber y al final me quedé huérfana y con apenas ocho años terminé en un orfanato. Es una verdadera pesadilla, cuánto lo siento. No hablemos más de esto, le respondió Alicia, decidiendo que sería más fácil cambiar de tema para no estropear esta maravillosa velada. Continuaron con su conversación llenándola de comentarios más alegres y no se dieron cuenta de cómo les pasó el tiempo. Después de aquella cena, Alicia y Héctor se mantuvieron en contacto. Se llamaban, pasaban mucho tiempo juntos. Poco a poco, la joven dejó de sentirse incómoda por su situación económica, ya que Héctor llegó a saber casi todo sobre su vida, pero esto no le molestó ni le hizo cambiar su opinión sobre ella. El chico la rodeó de mimos, cariño y atención, pero no insistió en nada más. La propia Alicia no estaba preparada para esto, ya que hace varios años le sucedió un incidente desagradable en su vida. Un día, al regresar del trabajo, se encontró rodeada por una multitud de borrachos. Intentó escapar de ellos, pero no pudo hacerlo. Sus agresores se fijaron en el atractivo de la chica y se pusieron a perseguirla, mostrándole claramente que su objetivo era aprovecharse de ella. Alicia, asustada, intentó huir corriendo, pero esto no cambió nada, porque corrieron tras ella. Un tiempo después de aquellos terribles acontecimientos, dolorosos y desagradables de recordar, Alicia se dio cuenta de que estaba embarazada. La joven no quería ser madre y criar a un niño concebido de esta manera, por lo que se atrevió a interrumpir el embarazo. Nadie supo nada de ello, ni siquiera Charo. A Alicia le daba vergüenza contarle a la gente el horror que tuvo que soportar aquella noche. Casi seis meses después, Héctor se dio cuenta de que estaba preparado para un desarrollo significativo de su relación con Alicia. A pesar de que aún no habían llegado a dormir juntos, el chico se dio cuenta de que la quería con todo su corazón y que le gustaría pasar toda su vida con ella. Y entonces, Héctor decidió dar el siguiente paso serio en su relación. Fue a una joyería y compró un anillo con la esperanza de que Alicia aceptara ser su esposa. Al darse cuenta de que hacerle esta propuesta a su novia antes de que su madre la conociera podría convertirse en un escándalo, Héctor decidió organizar ese encuentro. «Buenos días, mamá. Tengo una buena noticia para ti. Hoy va a venir una chica a cenar con nosotros», le dijo a su madre al asomarse a la cocina. «Pues muy bien, hijo. Según tengo entendido, se trata de Alicia, esa chica con la que estás saliendo desde hace varios meses, ¿no?». Su madre ya le había oído a su hijo hablar por teléfono con esa chica y no podía no darse cuenta de que su hijo había cambiado mucho últimamente. «¿Cómo sabes que su nombre es Alicia?». «Creo que nunca te lo había dicho». «Pero no soy sorda ni ciega, hijo mío. Lo veo y lo oigo todo. A ver, ¿es una buena chica o es otra como esa Noelia que era una cosa más rara que yo, qué sé?», preguntó su madre, recordando la última relación fracasada de su hijo. «No, mamá, créeme. Ella es completamente diferente», respondió el chico muy seguro de sus palabras, ya que se había dado cuenta desde hace tiempo de que no había nada en común entre su antigua novia y la actual. «Está bien, entonces esta noche cenaremos los tres», dijo Mercedes a regañadientes al darse cuenta de que no le quedaba otro remedio. Al haber recibido el consentimiento de su madre, Héctor entró rápidamente en la habitación para llamar a Alicia e invitarla a cenar la misma noche. La joven no se alegró al oír que su novio la iba a presentar a su madre, ya que aún no estaba mentalmente preparada para ello, pero no se negó tampoco. Nada más salir de trabajar, Héctor recogió a Alicia en las puertas del restaurante y primero la acercó a su casa para que se cambiara de ropa y luego ya se fueron a su casa de campo. Las emociones que experimentó cada uno durante el camino fueron completamente diferentes. Héctor estaba feliz porque esa noche sus dos seres queridos finalmente se iban a conocer. En cambio, Alicia estaba nerviosa y tenía miedo de este encuentro. Por primera vez en seis meses volvió a darse cuenta de que podría no agradarle a alguien solo debido a su situación financiera, pero trató de no pensar en ello para no arruinar por completo su estado de ánimo. «Hola, mucho gusto. Me llamo Alicia», dijo la joven siendo la primera en saludar a esa mujer con una sincera sonrisa en la cara que salió al umbral de su casa y que le pareció muy agradable. Por fuera, Mercedes parecía una persona tan simpática como estricta. Nada más ver su cara, uno se podía dar cuenta de que se trataba de una jefa de algo que tenía a decenas de personas bajo su mandato. Era esbelta e incluso en ese ambiente hogareño inspiraba respeto. Su atuendo daba a entender que esa mujer estaba más acostumbrada a llevar trajes formales que vestidos de fiesta. «Hola, Alicia. Me llamo Mercedes. Encantada de conocerte. Por fin descubro quién es la que le ha robado el corazón a mi hijo», respondió amablemente la señora, invitando a la pareja a entrar en la casa. En la cena, Mercedes se mostró tan dulce y agradable como durante los primeros minutos de la velada. Pero su simpatía hacia la joven no duró más allá de la primera pregunta que le hizo. La respuesta cambió el rumbo, el diálogo y su actitud hacia Alicia. «¿Y a qué te dedicas?» «Porque Héctor no me ha dicho nada al respecto», dijo la mujer. «Ahora mismo trabajo de camarera en un restaurante». «¿De camarera? Es curioso, porque habrás sacado una carrera, ¿no?», preguntó Mercedes un poco sorprendida. «No, no fui a la universidad. Después del orfanato, lo único que quería era encontrar un trabajo, cuando antes, mejor, para poder mantenerme». «Entonces pasaste tu infancia en un orfanato, entiendo. ¿Y qué fue de tus padres?». «Es triste decirlo, pero los dos murieron». «Mamá, porque estuvo muy enferma, y mi padre no pudo soportar el estar sin ella», respondió Alicia con angustia, dándose cuenta de que la reacción de Mercedes era muy diferente a lo que le demostró Héctor cuando le contó lo mismo. «Bueno, pues nada», respondió la mujer, y para no revelar lo que le pasaba por la cabeza, simplemente continuó cenando. Poco después, cuando Héctor y Alicia ya estaban a punto de irse, Mercedes le pidió a su hijo que se quedara un momento, ya que quería hablar a solas con él. Al darse cuenta de que no debía interferir con esta conversación, la joven se despidió de la mujer, y se apresuró a subir al coche para esperar a su novio. «¿De qué me querías hablar, mamá?», le preguntó Héctor sin entender qué asunto tan urgente podría ser. «Perdóname, hijo, sabes muy bien que nunca me he metido en su vida personal, pero que sepas que no quiero volver a ver a esta chica en mi casa». «¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿No te ha caído bien o qué?», le preguntó Héctor sorprendido, sin esperar estas palabras de ella en absoluto. «¿Acaso podía caerme bien? Es una chica, como hay montones por ahí, no tiene padres, no tiene estudios universitarios, no llegará a ser nadie en el futuro. Si tu padre y yo invertimos todas nuestras fuerzas y dinero en ti, no era para que acabaras casándote con alguien así». «Pero mamá, yo quiero a Alicia y me gustaría casarme con ella», respondió Héctor incapaz de darle la razón a su madre. «Pues no te vas a casar con ella y no quiero oír ni una palabra más al respecto. No dejaré que arruines tu vida y te quedes con una chica así», respondió Mercedes alzando la voz y entonces a su hijo de repente se le vio furioso. «Mamá, no te corresponde a ti decidirlo. Quiero a Alicia y me casaré con ella, y si hay algo que no te convence, no la volverás a ver, pero entonces yo tampoco volveré a cruzar el umbral de esta casa», respondió Héctor bruscamente y salió deprisa de la casa. No tardó en subirse al coche. «¿Qué ha pasado?», le preguntó Alicia con ansiedad, dándose cuenta de que, si Héctor había subido al coche tan deprisa, era porque algo había sucedido. «Nada, tranquila, vámonos de aquí», le respondió y tras besar a la novia la llevó a casa. Al darse cuenta de que no tenía sentido seguir esperando algo, le propuso casarse con él ese mismo día, en el coche, y, como esperaba, Alicia aceptó ser su esposa. Los dos meses de preparación para la boda fueron difíciles, ya que a Héctor le tenía preocupado que su madre le dejara de hablar. Tenía la sensación de que su relación estaba arruinada para siempre y que ella no iba a asistir a su boda, aunque se había informado a través de sus familiares dónde y cuándo se llevaría a cabo. Pronto se celebró la boda y, para sorpresa de Héctor, su madre sí que acudió a la ceremonia para felicitarlos. Tras pedirle a su hijo salir un momento para hablar, Mercedes se disculpó ante él por su actitud tan categórica de antes y le prometió ser más comedida con su novia, que a partir de aquel día se iba a convertir en su esposa. Pasaron cinco años desde que Alicia y Héctor se casaron, y podría parecer que todo les iba perfecto, pero sólo lo parecía a primera vista. Tenían una relación maravillosa y los sentimientos de ambos seguían siendo tan fuertes como antes, pero algo les faltaba. Alicia comprendía perfectamente que se trataba de la ausencia de hijos. Héctor era un hombre completamente normal y físicamente sano que soñaba con ser padre y tener un heredero a quien traspasar su negocio en el futuro. Después de la boda, Mercedes dejó de ocuparse de su negocio y le entregó a su hijo la dirección de la empresa constructora que le había dejado su marido. Héctor tenía ganas de seguir el ejemplo de sus padres y poder trasladar un día su negocio a un hijo, pero su esposa no tenía prisa por alegrarle con la noticia de su embarazo. Los dos estaban preocupados viendo que el tiempo iba pasando y no lo conseguían, y entonces fueron a ver a varios médicos. Hasta recurrieron a la medicina alternativa y a los curanderos, pero esto tampoco dio ningún resultado. Incluso el intento de realizar una fecundación in vitro fracasó, porque el feto no logró sobrevivir. Por supuesto que Alicia se daba cuenta de que la razón de ello fue lo que le había sucedido esa horrible noche, pero tenía miedo de contárselo a su marido. Comprendía que era algo que no sólo afectaría su matrimonio de forma negativa, sino que amenazaba con destruirlo por completo. Y como no quería perder su familia, siguió guardando el secreto. Pronto la actitud de Héctor hacia Alicia empezó a cambiar. Comenzó a pasar más tiempo en el trabajo, a quedarse hasta tarde en las reuniones y a pasar cada vez menos tiempo en casa. Al principio, Alicia trató de mostrarse comprensiva viendo estos cambios, pero pronto sospechó que su marido simplemente la evitaba debido a su infertilidad. Un fin de semana la pareja fue a visitar a Mercedes, pero Héctor de repente tuvo que regresar a la ciudad, diciendo que tenía mucho que hacer. Alicia no lo podía comprobarlo de ninguna manera y por eso no le quedaba más remedio que creer sus palabras. Mientras Héctor estaba fuera, ella y su suegra decidieron preparar la cena, pero al final una tarea tan habitual se convirtió en una verdadera tragedia. Mercedes estaba haciendo 20.000 cosas a la vez moviéndose por la cocina y de repente sintió un dolor en el corazón. Se detuvo y se agarró el pecho. Alicia no tuvo tiempo de actuar cuando su suegra se cayó al suelo y entonces, al darse cuenta de que estaba mal de verdad, la joven llamó a la ambulancia. Ya en el hospital le dijeron que Mercedes había sufrido un infarto. Esto fue una verdadera sorpresa tanto para Alicia como para Héctor, quien no tardó en acudir al hospital. Su madre acababa de cumplir 50 años y por cómo era, nadie podía imaginar que pudiera tener tales problemas de salud. Esto le pasa por culpa del trabajo. Estuvo trabajando muy duro para que la empresa de mi padre saliera adelante y no cuidó su salud, dijo Héctor, al salir de la habitación de su madre al pasillo. No te preocupes, estoy segura de que todo estará bien. Le apoyó a Alicia a su marido al darse cuenta de lo unidos que eran él y su madre. A pesar de la difícil relación con su suegra, la joven comenzó a cuidarla. Le llevaba al hospital la comida que le pedía y los libros que Mercedes tenía ganas de leer. Todo ello contribuyó a mejorar en cierta medida la relación entre la suegra y la nuera y nunca había sido tan buena como aquellos días. Tengo muchas ganas de ser abuela y poder vivir un poco más para cuidar a mis nietos, dijo Mercedes un día cuando Alicia volvió a visitarla. Y lo vas a hacer, no lo dudes, respondió la joven para apoyarla. Pero al mismo tiempo comprendió con tristeza que esto era muy difícil, ya que tenía ciertos problemas de salud de los que no podía hablar ni con Héctor ni con su suegra. Mientras tanto, Héctor estaba muy ocupado con su trabajo y con la preparación de una celebración de cumpleaños en honor a la empresa creada por su padre hace casi 20 años. Pidió a Lucía, su asistente, que preparara todo lo necesario para la fiesta, porque no tenía ninguna duda de que lo iba a hacer mejor que nadie. A pesar de que era muy joven, se la veía seria y responsable. Sabía encontrar soluciones en situaciones más difíciles y era capaz de proceder con sus tareas en cualquier momento del día y de noche. Al mismo tiempo, Héctor no podía evitar prestar atención a cómo vestía su asistente, quien parecía intentar mostrarle su silueta tan femenina. Antes, esto le molestaba al hombre, pero ahora miraba a la joven de una manera diferente, a pesar de tratar de no pensar sobre ella al estar casado. Un par de días después, el equipo se reunió en la oficina para celebrar el aniversario de la empresa. Esa noche, Héctor se sintió libre y despreocupado, ya que Alicia estaba con su madre en el hospital y nadie le podía controlar de ninguna manera. Al darse cuenta de ello, el hombre se permitió beber varios cócteles en vez de uno y pronto el alcohol le nubló la mente. «Oye, Héctor, creo que deberías abandonar la fiesta y hacerlo ahora mismo», dijo Lucía en voz baja al acercarse a su jefe. «¿Por qué quieres que vuelva a casa?» «Acabo de empezar a disfrutar de esto», dijo Héctor casi molesto, porque no tenía ganas de perderse la diversión. «Créeme, mañana te vas a arrepentir de no haberme hecho caso. Ya te llamé un taxi, venga, vamos». La joven, que era delgada y frágil, le ayudó a Héctor a levantarse, ya que apenas podía mantenerse en pie y lo sacó a la calle. Y una vez que llegó el taxi, fue Lucía la que le nombró la dirección al conductor y éste puso el coche en marcha. Desde el primer día de trabajo, Lucía se había enamorado de su jefe y se lo intentaba insinuar de todas las formas posibles, pero Héctor jamás no le prestó atención, a pesar de que era joven y guapa. Pero ese día, después de la fiesta, ya no era capaz de reflexionar, y Lucía, al verlo así, no pudo evitar aprovechar la situación. Al llevar a su jefe a la casa de ella, enseguida lo arrastró hasta su cama, y él, incapaz de resistirse a la tentación, se dejó llevar por el deseo dictado por la propia naturaleza y, por supuesto, por el efecto del alcohol. Por la mañana, al darse cuenta de lo que pasó, Héctor huyó del apartamento de la chica, y al regresar a la oficina, enseguida la despidió. Pero la historia no terminó ahí. A las pocas semanas, volvió a ver a Lucía en su oficina, cosa que no solo hizo que se sintiera molesto, sino también furioso. ¿Qué haces aquí? No puedes estar en este edificio, y en mi despacho menos aún. No te preocupes. Solo necesito un momento de tu tiempo para decirte una cosa. ¿Decirme qué? Preguntó Héctor, sin entender de qué estaba hablando. Estoy esperando un hijo tuyo, dijo Lucía, y dándose la vuelta se dirigió hacia la salida. Espera, ¿es esto cierto? Sí, claro, ¿por qué te voy a mentir? Pero tú tranquilo, que puedo criar a mi hijo sola. No, ¿qué dices? Te ayudaré y le daré al bebé todo lo que pueda hacerle falta, solo que lo siento mucho, pero no voy a dejar a mi familia por vosotros. Yo quiero a mi mujer, pero tampoco voy a dejarte plantada a ti. El hombre comprendió que aquel era el peor y al mismo tiempo el mejor día de su vida. Por un lado le fue infiel a su esposa, pero, por otro lado, acababa de saber que pronto se convertiría en padre. A partir de ese momento, por mucho que Héctor intentara fingir y ocultarlo, la relación entre Alicia y él se enfrió. Al notar que su marido se alejaba de ella, Alicia comenzó a involucrarse cada vez más en la gestión del restaurante que Héctor le había regalado para su quinto aniversario de boda. Ahora Alicia, después de escuchar la conversación entre Héctor y Mercedes, se dio cuenta de que solo había un único problema. Su marido tenía un hijo de otra mujer y tal vez incluso una segunda familia. Todo el día siguiente luchó con las lágrimas y las emociones tratando de no mostrar sus sentimientos. Al mismo tiempo, no dejaba de pensar en todas esas preguntas sin respuesta que habían invadido su mente. Al darse cuenta de que no iba a poder superarlo sola, Alicia decidió hablar de ello con la única persona que podía entenderla y apoyarla. Al regresar a la ciudad, enseguida llamó a su mejor amiga y le propuso salir a tomar algo esperando que Charo le pudiera dar un buen consejo. ¿Qué ha pasado? Te noté tan nerviosa cuando me llamaste. Charo enseguida se dio cuenta de que Alicia estaba molesta por algo. Héctor tiene un hijo y tal vez hasta tenga otra familia. ¿Crees que debería solicitar el divorcio? Preguntó Alicia, porque se sentía un estorbo en la vida de su marido. No seas tonta. Yo diría que no debes apresurarte a sacar conclusiones. Es mejor que lo habléis todo entre los dos. Piénsalo tú misma. Si él no te quisiera, ¿acaso iba a seguir viviendo contigo? Charo intentó convencer a su amiga que tanto ella como Héctor se seguían queriendo a pesar de todo. No lo sé. En realidad no sé nada más, respondió Alicia abatida. Pues eso, tienes que hablar con tu marido sin falta. Estoy segura de que juntos lo vais a solucionar. Y ahora, por favor, deja de inventar cosas. A lo mejor todo sucedió por accidente. ¿Por accidente? ¿Es que estas cosas ocurren por accidente? Le preguntó Alicia perpleja. Créeme, en la vida puede haber de todo. Sé de lo que hablo. Así que no saques conclusiones precipitadas. Tienes que elegir un momento y hablarlo todo con tu marido. Dijo Charo que lo que quería era salvar esta familia, porque estaba segura de que Héctor todavía quería a su mejor amiga. Está bien, me lo pensaré. Alicia se daba cuenta que su amiga tenía razón en muchas cosas, pero después de estar pensándolo todo durante dos meses enteros, aún no podía encontrar las palabras adecuadas y se hundía cada vez más en la depresión. Un día de invierno, al regresar del trabajo, Alicia se paró en la calle para disfrutar del aire libre. Observó las hojas caídas que se amontonaban bajo sus pies, creando una alfombra colorida. En ese momento, notó a un joven de aspecto sospechoso que parecía acercarse sigilosamente a una mujer con un carrito del bebé. Al ver que no lo hacía con buenas intenciones, Alicia dio varios pasos hacia él. En ese mismo momento, el ladrón atacó a una mujer del carrito y tiró de su bolso, pero ella lo sujetó tan fuerte como pudo. ¡Socorro! empezó a gritar la mujer, tratando de quedarse con su bolso. ¡Me lo das o será peor para ti! La amenazó el ladrón. El agresor, que vestía ropa deportiva y una chaqueta negra, intentó empujar a la mujer. ¿Qué estás haciendo? Voy a llamar a la policía ahora mismo, gritó Alicia al correr rápidamente hacia ellos. ¡Y tú cállate! El ladrón sacó una pequeña navaja del bolsillo y apuñaló a la mujer del carrito en la barriga. Alicia corrió hacia ella un instante después, pero el chico ya había logrado desaparecer detrás de la esquina. A ver, ¿qué te ha hecho? ¿Cómo estás? Le preguntó Alicia deprisa. Agarró a la mujer, quien apenas podía mantenerse en pie, y vio que era una chica muy joven. Mira a ver si está bien mi hijo, dijo la víctima haciendo un esfuerzo y luego perdió el conocimiento y cayó en los brazos de Alicia. Como no tenía fuerza suficiente, Alicia no era capaz de sujetar ella sola a la mujer herida y la acostó en el suelo. Enseguida se formó un charco de sangre al lado de ella. Al mirarse las manos, Alicia se dio cuenta de que también estaban cubiertas de sangre, mientras que el ladrón que apuñaló a la mujer con cuchillo ya había escapado. ¡Que alguien llame a la policía y a la ambulancia! ¡Aquí hay una mujer herida con un cuchillo! Gritó Alicia mirando a su alrededor, y pronto vio como los transeúntes preocupados empezaron a venir hacia ellas. Alguien entre la multitud llamó a una ambulancia que enseguida acudió al lugar y cargó a la mujer herida en una camilla. Te acompaño al hospital, le dijo Alicia para tranquilizarla. Lo que se temía era que los médicos se lo negaran o que tuviera que ponerse a discutir con ellos. ¿Es usted una familiar? Le preguntó el doctor. No, pero aquí tengo a su hijo y debería llevarlo con ella al hospital, respondió Alicia al haber tomado al bebé dormido en brazos y apretarlo contra su pecho. Está bien, vámonos, respondió el hombre, dándose cuenta de que necesitaba actuar rápidamente para salvar a la mujer. Lo más sencillo era darle la razón a esa chica. Al llegar al hospital, la joven herida fue llevada directamente al quirófano y Alicia se quedó con el bebé en brazos. El policía la entrevistó justo después del inicio de la intervención y al enterarse de que se produjo un asalto, dijo que contactaría con alguno de sus familiares para que se llevaran al niño con ellos. Mientras esperaba en el pasillo el final de la operación, Alicia vio al bebé despertarse y al mirarlo tan bien envuelto en su manta azul, se estremeció al ver cómo ese niño tan maravilloso extendió sus manos hacia ella. Al ver los ojos y la sonrisa del niño, sintió una cosa extraña. De repente le pareció que su cara le era muy familiar, pero trató de evitar pensar de esta manera. ¿Dónde está el bebé? ¿Qué le ha pasado a Lucía? De repente gritó un hombre que entró corriendo en el pasillo. Había recibido una llamada del policía y ya estaba informado de lo ocurrido. ¿Héctor? Fue lo único que pudo decir Alicia sorprendida al ver a su marido frente a ella. Alicia, ¿y tú qué haces aquí? Preguntó el hombre sorprendido. Una mujer fue atacada por un ladrón y yo estaba cerca. ¿Es este tu hijo? Preguntó señalando al bebé. Sí, lo siento. Tenía que haberte lo dicho, pero tenía miedo de perderte. Comenzó a justificarse Héctor, pero su esposa se llevó el dedo a los labios, indicando que sobraban las palabras. En ese mismo momento se abrió la puerta y salió un médico del quirófano. Hola, ¿es usted el marido de la víctima? Soy el padre de este niño. ¿Qué le pasa a Lucía? Hicimos todo lo que pudimos, pero no conseguimos salvarla. La paciente ha fallecido. Lo siento mucho. El médico se quitó su gorro. Al darse cuenta de que no tenía nada más que decir, se fue, dejando a la pareja sola con el niño. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué será del niño? ¿Qué será de nosotros? Dijo Héctor confundido, agarrándose la cabeza e intentando imaginar su vida a partir de ese momento. Siento mucho que le haya pasado esta tragedia a Lucía. La vida es injusta. Le respondió Alicia para apoyar a su marido en un momento difícil. ¿Y qué hacemos con Nico? ¿Se llama Nico? Le queda bien este nombre. Creo que debemos empezar a cuidarlo entre los dos y así el niño tendrá una familia normal. No quiero hablar de lo ocurrido. Lo único que diré es que ahora solo nos tiene a nosotros. Respondió la mujer abrazando a su marido y al bebé.